Dos días, dos días faltan para que arranque uno de los eventos más importantes del deporte a nivel mundial y para nosotros en especial importantísimo, obviamente el mundial en Rusia. Hasta ahora en Mendoza te podemos decir cuánto sale el boleto de taxi en Rusia, cómo toman el vodka los rusos, qué pasa con ese país rarito, Islandia, que entró en el mundial y que solamente tiene 330.000 habitantes, cómo puede ser que el técnico de esa selección islandesa sea dentista a pesar de técnico. Todas estas cosas podemos decirte, podemos hablarte de las figuritas del mundial, podemos hablarte de que las oficinas están empezando a luquearse con el asunto, pero lo cierto es que los mendocinos estamos cautos, no hay ese fervor en la calle en que todos despiertan cuando se escucha la propaganda que anuncia la cancioncita y la bandera. ¿Qué estaremos esperando? ¿Que pasemos a la segunda ronda? ¡Veremos!